Mira como esta Llorando como una magdalena Llora llora Que la madre te dejo sin tropezas Mira muchacho Le cayo como del cielo Me cambio la cara ¿Qué es eso? ¿Una tropeza? ¿Qué es eso, Nicole? ¿Una señora riñonera? ¿Eh? ¿Quieres eso, Nicole? ¡Luca! 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 ¡Me la abrí! ¿No es para pintarte como princesa? ¡Me quiere pintar! ¡Aquí me pongo un vestido acá! ¡Jajaja!